En el contexto nacional, en general, ¿cómo va este asunto de la regularización de los autos chocolate? Gracias, Presidente. Bueno, ya se emitió un acuerdo para que se regularicen los carros que no tienen papeles, que han traído nuestros paisanos a sus familiares para ayudarles, porque no todos tienen para comprar un carro nuevo y así, con estos carros, pues ayudan porque son camionetas para ir a la parcela, al campo, o carros para llevar a los hijos a la escuela, o para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ya se emitió este acuerdo, se va a aplicar. Originalmente estaba pensado para la zona fronteriza, pero ya nos hicieron la solicitud también en Michoacán y decidimos también ampliarlo a Michoacán. Y ahora que tú lo estás planteando, porque nosotros le tenemos mucho afecto al pueblo en Nayarit, mucho, 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 mucho afecto, porque ya lo dije, durante mucho tiempo se marginó a Nayarit. Entonces, me comprometo a que también se va a aplicar el programa para Nayarit, la regularización de los carros que tienen familiares de paisanos, que además nos han ayudado muchísimo. Ya les puedes informar en tu programa, cuáles son las reglas, nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador, con el doctor Miguel Ángel Navarro. Bueno, es un registro porque también nos ayuda para tener el control sobre quiénes son los que tienen los carros, porque a veces se usan estos carros para cometer ilícitos y no se sabe, o están a nombre de personas que ya los vendieron y también por cuestiones de seguridad. Es muy importante tener un registro y se les van a entregar unas placas y ya no van a ser molestados, porque eso es también lo otro, que para tener un carro en algunos lugares que tienen que estar pagando moches, cuotas, entonces ya se termina. Nada más que aplica, va a aplicar una vez que es el acuerdo hasta finales de este mes. Los que hayan entrado hasta finales de este mes, finales de este año. Estamos hablando de Nayarit.